Los caballos de acero se apoderaron del Estadio Oscarquiteño en el marco de las fiestas Julio 2022 en Santa Ana. La adrenalina fue total para los participantes y espectadores en cada vuelta. En total fueron seis categorías que iban desde la iniciación a superexpertos. Otro de los lugares para el deleite de grupos familiares y amigos es la feria ganadera. En el lugar se puede encontrar una diversidad de comidas y productos, venta de ganado, jaripeos y pelea de gallos. Las fiestas Julio se realizan en honor a la señora de Santa Ana y estarán llevándose a cabo desde el 17 al 26 de julio, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.